Bienvenidos a una cápsula más de Arte Minutos, el lugar en donde difundimos parte del quehacer del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana. En esta ocasión nos acompaña la doctora Valeria Sánchez Michel, Académica de Tiempo del Departamento de Arte, quien nos va a hablar sobre el arte en Ciudad Universitaria. Gracias Valeria. Gracias a ti. Efectivamente me interesa mucho en este Arte Minutos hablar sobre el arte en Ciudad Universitaria. Como todos sabemos, Ciudad Universitaria es una parte emblemática de la Ciudad de México. A partir de 2007 el campus central es reconocido como patrimonio de la humanidad. Sin embargo, algo que quiero resaltar es cómo el arte que está en Ciudad Universitaria dotó de significado al proyecto arquitectónico. Ciudad Universitaria es reconocida por la integración plástica que tiene. Sin embargo, hay que resaltar que el proyecto que realizaron Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros fueron proyectos inconclusos. Diego Rivera solo terminó, la Universidad de la Familia y el Deporte en México, la parte central del Estadio Olímpico. Él iba a hacer todo un relieve, iba a cubrir todo el Estadio Olímpico y sin embargo solo hizo un pequeño fragmento. En 2010, y en las imágenes que ustedes pueden apreciar, se trató de hacer una reconstrucción de cómo se vería el Estadio Olímpico si se hubiera terminado este proyecto. El otro proyecto, el de David Alfaro Siqueiros, él le trabajó para rectoría, el edificio de rectoría, tenía proyectados cuatro murales, de los cuales terminó dos. Terminó el pueblo a la universidad, la universidad al pueblo y las fechas en la historia de México. Quedó inconcluso, nuevos símbolos universitarios, el cuarto ni siquiera lo comenzó. Los proyectos que sí se terminaron, tiene mucho que ver, y esto es parte de mi hipótesis de trabajo con la que he venido desarrollando en mi investigación, tiene mucho que ver con la gerencia general que estuvo a cargo del arquitecto Carlos Lazo. Carlos Lazo estuvo al frente del proyecto de Ciudad Universitaria. Si bien es cierto que mucha de la historiografía ha resaltado que Ciudad Universitaria se construyó entre 1949 y 1952, lo cierto es que es un proyecto que data desde 1943, que se empiezan a hacer trabajos en 1947 y que en realidad, a pesar de que los alumnos llegan en 1954, no será sino hasta 1958 cuando se termine parte de este proyecto central. Carlos Lazo es sin duda quien logró realizar este proyecto. Al frente de este proyecto estaban los arquitectos Enrique del Moral y Mario Pani. Al frente del proyecto en general, al frente de la gerencia, que tenía a cargo no nada más la realización del proyecto, sino la administración y la promoción del proyecto, quedó el arquitecto Carlos Lazo de 1950 a 1952. Lo que estamos viendo en pantalla es justamente un fotomontaje que nos muestra la organización y como pueden ver, se aprecia ahí cómo el proyecto sale del presidente Miguel Alemán Valdés. A su derecha está Carlos Novoa y enseguida está todo el equipo gerencial que tenía a su cargo Carlos Lazo. Carlos Lazo estuvo muy interesado en no nada más realizar investigación e impulsar investigación sobre Cuituilco, sino también en impulsar el arte que sí que se concluyó. Hubo arte en Ciudad Universitaria como el que realizaron Juan O'Gorman, Federico Eppens y José Chávez Morado, que se terminaron y se concluyeron. Por ejemplo, ustedes están viendo en pantalla la conquista de la energía, en donde podemos ver desde el descubrimiento del fuego hasta la energía nuclear. Este mural se encuentra en el auditorio Antonio Caso y también podemos ver en la representación histórica de la cultura de Juan O'Gorman, que cubre toda la biblioteca central, que si juntamos sus dos lados, tenemos por un lado el escudo de la Universidad Nacional y por el otro lado nos quedaría el átomo. Tanto en lo que está realizando José Chávez Morado como en lo que está realizando Gorman, la energía nuclear tiene un lugar preponderante, no es menor. Ciudad Universitaria tiene en sí un proyecto de modernización, no nada más de la universidad, sino de la nación en su conjunto. Hay un proyecto en el que busca vincular la realización que se está haciendo de Ciudad Universitaria y ligarla claramente a la investigación en la energía nuclear. Un mural que nos muestra claramente esta idea es el que realiza José Chávez Morado en un costado del auditorio Antonio Caso, que se llama La Ciencia y el Trabajo o Los Constructores. Para mí este mural es fundamental para entender la historia de Ciudad Universitaria. Como bien ha mencionado Renato González Melo, un mural no es una forma de contar la historia, sino es una forma de fijar la historia. Si vemos este mural de derecha a izquierda, vemos desde la construcción de Ciudad Universitaria, es más, pues se puede apreciar desde el momento en el que salen los ejidatarios, en el momento de la expropiación de estos terrenos ejidales, hasta el último costado en donde tenemos el Van der Graaf. Justamente Carlos Lazo, si ustedes pueden observar en el mural, está señalando hacia el final del mural y lo que está apuntando es justamente el Van der Graaf, un acelerador de partículas que se compró para que se incluyera dentro del proyecto de Ciudad Universitaria. Los murales que estamos viendo tienen una importante idea sobre la investigación en la energía nuclear. Ciudad Universitaria representó para la universidad no nada más una nueva casa exclusiva para los universitarios, sino hacer de la investigación una parte importante de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los murales hicieron que este proyecto arquitectónico estuviera vinculado a esta idea de la investigación nuclear. Espero que la próxima vez que visiten los murales se fijen en estos detalles, porque para aquel momento fue sin duda una forma visual de hablar del futuro que se quería para México y era un futuro en donde la investigación tenía un lugar central para que esta nación llegara a tener una investigación nuclear importante. Gracias.